Desde la agencia Córdoba Cultura tenemos buenas novedades, Belu. Así es, tenemos novedades y lo recibimos al director del Teatro Real, Raúl Sanzica. Hola Raúl, bienvenido. Hola, buen día, ¿cómo están? Mucho gusto de estar con ustedes. Raúl, gracias por recibirnos estos minutos, por supuesto, un gran abrazo también. Felices de hablar, por un lado, de lo que fue, de lo que es en realidad, porque siempre en cada una de sus ediciones trasciende de diferentes maneras, por un lado, del Festival del Teatro del Mercosur. Contanos un poco todas estas últimas novedades. Estuve por ahí leyendo al respecto con números bastante importantes en cuanto a personas que se suman, no solamente de nuestra provincia, sino también, por supuesto, del país y el mundo, ¿no? Sí, mira, fue muy importante poder realizar estos dos festivales, tanto el Pensar con Humor como el Festival Internacional del Teatro Mercosur, que acaba de finalizar hace una semana, porque realmente en el contexto de la pandemia que estamos atravesando y fundamentalmente en el armado de estos festivales, fue muy complejo. Pero no queremos perder la idea, desde la agencia siempre se trabajó en sostener el espacio, un espacio porque es uno de los pocos festivales internacionales que existen en materia teatral, tanto a nivel de Argentina como en la región. Entonces, las obras que participaron internacionalmente en un formato virtual fueron de 10 países de una excelente calidad y por suerte tuvimos la recepción de parte de nuestro público, de los distintos rincones de nuestra provincia, como también en lo virtual te permite trascender las fronteras de Córdoba, y cuando nos pasan los números de todos los visitantes que tuvimos y después eso se va grabando, viendo cuántos nos mantuvieron las obras, qué repercusiones tuvieron en las redes, y las visualizaciones alcanzaron o superaron las 250.000 visualizaciones, o sea que realmente exactamente exitoso se consideró un festival de esta naturaleza. Eso fue lo virtual, que fue lo internacional, lo que fue todo el capítulo de la gente, y también tuvimos lo presencial que era con excelentes actores y actrices de nivel nacional, tanto de Buenos Aires como de Santa Fe, de Entre Ríos, y lógicamente de nuestra Córdoba. Y realmente la presencialidad, volver a abrir los teatros, que la gente vuelva a los teatros, que era uno de los objetivos de generar confianza con el público para que ingresen nuevamente al teatro, tanto en el teatro real, en el teatro público, los teatros que pertenecen a la Agencia de Córdoba de Cultura, y los teatros independientes también, y así estuvieron llenos, obviamente con el aforo permitido, pero fue una gran repercusión. Así que en ese momento el balance, en el festival participaron 54 obras, más de 300 artistas en las distintas obras en las producciones, y esto nos llena creo que el orgullo para todos los córdobeses, porque tengo repercusión más allá de Córdoba. Bueno, es así, tal es así, Raúl, que se sumaron personas, actores, actrices, de diferentes países, hubo propuestas de diferentes países, Centroamérica, Latinoamérica, inclusive de Europa, ¿es correcto esto? Sí, de tres continentes, estuvimos de Asia, de Corea, una excelente producción de Corea, reversionando un clásico como fue Pericles, tuvimos presencia de Europa, con fundamentalmente Italia y España, después tuvimos Canadá, ya llegando a América, Cuba, con un viaje de José Martín, una obra muy interesante, firmada por la televisión cubana, de teatro, pero firmada con las mejores condiciones de la televisión cubana, tuvimos México, una coproducción México con Estados Unidos, se firmó eso durante la pandemia, en un departamento de Nueva York, y ahí intervino la Universidad de México, conjuntamente con un grupo que estaba en Nueva York, se firmó durante el aislamiento, una propuesta muy interesante, también tuvimos de Ecuador, de Brasil, de Chile, realmente fueron propuestas muy interesantes, donde los temas, si bien algunos precedían a la pandemia, o las propuestas, siempre nos están hablando de los temas teatrales, sobre el poder, sobre el amor, sobre el humor, sobre las migraciones, y sobre las cuestiones de género, eso fue más o menos la temática, por eso creo que también eso contribuyó mucho, a que se prendiera el público, a la gente, a poder observar eso, y de Argentina, lo que te decía, también tuvimos propuestas, como bien los actores presenciales, como Santero Gribet, María Honesto, Marco Caponi, excelentes actores, actrices, con propuestas muy innovadoras, muy potentes. Bien, Raúl, vos recién mencionabas a los teatros, y sé que hay un gran trabajo, desde la agencia Córdoba Cultura, conjuntamente con el gobierno de la provincia de Córdoba, en todo lo que tenga que ver, desde infraestructura, claro, y también, por supuesto, de lo que se pone arriba del escenario de un teatro, porque un teatro puede ser muy bonito, puede tener mucha historia, pero necesita de las propuestas arriba de las tablas, de las obras de teatro, o de que los actores y actrices puedan tener las oportunidades. Tal es así en la capital, en el interior también, muchas veces con programas que se van desarrollando en simultáneo, en capital y en el interior, en muchos teatros, y a su vez, esto es pensar un poco, Raúl, a nivel provincial, pero lo que vos estás mencionando aquí también, es la proyección de Córdoba al mundo, desde su cultura teatral, primero a Latinoamérica, y luego a estos tres continentes, y por qué no en la próxima edición sean cuatro o todos, pero a lo que voy, es un doble trabajo, el pensar las propuestas en nuestra provincia, capital interior, viceversa, y a su vez también, es otro trabajo, creo, te consulto, el de la proyección que nosotros le damos a nivel país, y a nivel mundial, porque no deja de ser la cara de Córdoba al mundo. Sí, totalmente, bueno, aprovecho para comentarle que eso, lógicamente, son cuestiones programáticas que están pensadas, diseñadas a partir de los programas de la Agencia de Córdoba a Cultura, nosotros desde el Teatro Real, estamos a cargo de los cuerpos estables, por medio cordobés, en cuanto a juvenil, el enteo estable de títeres, y la subdirección de artes, que también depende de la Agencia de Córdoba a Cultura, todo lo que es el teatro independiente, vamos hablando del teatro, donde ahí están los programas de apoyo a la producción, y también a las salas de teatro independientes, entre otras cosas. En conjunto tenemos el programa Corredores Teatrales, estamos hablando, que ahora estamos volviendo de nuevo a esto, vamos a tener que también utilizar para bien, todo lo que es la tecnología, con lo que es la virtualidad, pero los programas Corredores Teatrales, ya también recorran por toda la provincia, fundamentalmente, los cuerpos estables, y el teatro independiente de Córdoba, para generar trabajo, generar sinergias, y a su vez, desde el interior, también poder venir a lo que es Córdoba, acá en el Teatro Real tenemos un programa que se llama El Exterior es Real, donde una vez al mes tenemos algunas producciones tanto teatrales, de músicos, de danza, en el teatro. Lógicamente que estamos ahora volviendo lentamente, porque se ha reabierto, y estamos con aportes, pero es un parte de los programas. Y por otro lado, como creemos que tenemos un teatro muy importante en Córdoba, que hay artistas, hacedores teatrales muy fuertes de toda la región de Córdoba, muchos vienen a capacitarse, a perfeccionarse, que quedan viviendo acá en Córdoba capital, pero corresponden a todo el territorio provincial. Entonces, también generar esa marca de teatral de Córdoba, que no solo es de ahora, sino que viene desde muchísimos años, no nos olvidemos que el primer festival internacional de teatro de la Argentina se hizo en Córdoba, en el año 1964, ya retomado con el nombre del TIF de Córdoba Mercosur, y la idea es poder proyectar, hemos hecho ya algunas proyecciones, más allá de la frontera de Córdoba, como vos decías, tanto a nivel nacional, en las distintas regiones, en la región centro, o región sur, que hemos mandado, o haciado distintas propuestas, o a otras provincias, también a la pueblo de Formosa, Cucu, Tucumán, todo eso lo hemos venido trabajando, y también trascendiendo las fronteras de Argentina. Paralelo a eso, esta vez, en este festival, aprovechando la virtualidad, porque tenemos que sacarle provecho a este flagelo, que nos toca estar transitando, se hizo la primera muestra virtual del Teatro de Córdoba, donde fueron seleccionadas 20 propuestas, un jurado seleccionó esas 20 propuestas, y tuvimos 25 programadores internacionales, que representaban a distintos países de Latinoamérica, y también de Europa, viendo esas producciones, cada de estas producciones, tenían 8 minutos para presentar un video, y explicar estética, poética, posibilidades para viajar, para trasladarse, para hacer intercambio, entonces, ese material, también durante dos días, 25 programadores internacionales, estuvieron absorbiendo todo el conocimiento, todo lo que está pasando, atravesando Córdoba, para ver si los puede incorporar a su grilla, ya sea de teatro, o de festivales internacionales, eso es un poco la idea, de trabajar en pos de todo el desarrollo, la promoción y la difusión del teatro, o las artes escénicas de Córdoba. Muy bien, Raúl, y con respecto a la próxima edición, tanto del Festival del Mercosur, como del Festival del Humor, ¿tienen pensado, tienen proyectado realizarlo el próximo año, o qué expectativas tienen al respecto? Sí, lógicamente, está la firme idea, de seguir obteniendo los empachos, seguir realizando estas ediciones, la idea es volver, en junio, o en la fecha siempre, quizás sea el Pensar con Humor, este año en agosto, por la cuestión de la pandemia, seguramente la virtualidad, ya vino a convivir con nosotros, que se va a seguir haciendo, y el año que viene, nos tocaría el Festival Internacional, para la Infancia y la Juventud, porque se van intercalando, el Festival del Mercosur, esto es para adultos, el año que viene, nos toca para la infancia, y la juventud, ya estamos en contacto, con compañías, con embajadas, consulados, de distintos países, y la idea, es que nosotros, más o menos, en febrero, ya tengamos cerrado, por lo menos, toda la estructura, de programación, que sería para octubre, y lo del humor, obviamente, ya lo empezamos a trabajar, para ver si en junio, lo podemos tener, y podemos volver, también, como decimos recién, con la presencialidad, a recorrer también, nuestra provincia. Muy bien, Raúl, queremos agradecerte el tiempo, aquí en la mañana, siempre es un placer, cuando de la agencia, Córdoba Cultura, nos toca dialogar, con vos, unos minutos, agradecemos el tiempo, para este costado, de la provincia, mandarte un fuerte abrazo, no sé cómo está la temperatura, por allí, por Córdoba Capital, aquí tenemos, por arriba, de los 34 grados, tranquilamente, te digo, por allá el calor, también igual, acá está mortal, ya no sé cuál es la temperatura, pero más o menos, debe estar, sí, en 34, 35 grados, pero, con el cemento al lado, es fuertísimo, fuerte, se siente muchísimo, ayer, hoy, es un día, muy fuerte, ojalá que, podamos superarlo rápido, pero, mientras tanto, tenemos que seguir trabajando, porque también, se nos viene toda una temporada, de acá, fin de año, muy fuerte, con la repertura del teatro, vuelve de noche, de los museos, que van a estar los museos, y también teatros abiertos, para toda comunidad, de forma también presencial, y virtual, estamos trabajando mucho para eso, para que también haya artistas, tanto públicos, independientes, privados, puedan ocupar los distintos espacios, y para que puedan disfrutar todos los torores. Bueno, y bienvenido, Sear, lo mencionaste muchas veces, en la nota, y no lo quiero dejar pasar de largo, que tanto sea, en los músicos, como en los actores, las actrices, dentro de, del rubro, mencionaste mucho, a quienes trabajan de manera independiente, y eso es muy bueno que lo hagas, porque, desde la agencia de acuerdo a la cultura, el gobierno provincial, que se tenga en cuenta, a los trabajadores, de la cultura, del espectáculo, de las tablas, de la música, tanto sea, en espacios como teatro, en la convocatoria, en los museos, bueno, o al índole que sea, ustedes, bien vos sabés, Raúl, que es un laburo, que en la pandemia, se ve muy afectado, los independientes, mucho más también, y que vos por ahí, en el transcurso de, de esta charla que tuvimos, siempre, hiciste mención al, al respecto de ello, y, y los incluiste, bueno, creo que ahora les aclaro un poco, de la idea que ustedes tienen, de abrirle las puertas, a, a todas las propuestas, y, y a todas las propuestas que, que lleguen, y que se integren, son personas que, que están laburando atrás, y muchas de ellas son independientes, así que también, vale, ese, destacar esto, porque, es muy importante. Sí, te agradezco que lo recalquen, yo vengo del sector independiente, del teatro, y, justamente, y esta gestión, refuerza eso, porque sabemos que todos, todos los artistas independientes, son el pulmón, también para la existencia de todas, y el movimiento, y el crecimiento de toda la cultura de Córdoba, de distintos rubros, de distintas disciplinas, y cuando hay una gestión, y con un directorio, este, que está firmemente apoyando, sosteniendo, difundiendo, promoviendo, y generando cada vez más programas, esto en la cabeza de, 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 que se está trabajando, pero que lo apoyan, que lo discutimos, lo debatimos, y, lógicamente, vemos que hay muchos más canales, que todavía tenemos que seguir trabajando, pero, lo que no, no hacemos, es porque no podemos hacerlo, pero seguramente, y con el crecimiento de toda la actividad nuevamente, este, lo que van a estar haciendo, no dejamos de tener en cuenta, inclusive, lo que son, este, actores públicos, actores oficiales, provienen del sector independiente, entonces, cuando están los concursos, cuando están todas las posibilidades de acceso, tanto desde los lugares formativos, desde las universidades, o seminarios de teatro, en este caso, este, toda la gente que se forma, que se conforma, y tanto para quedarse, hacer su trabajo acá, o para salir de Córdoba, este, tienen que tener el apoyo del Estado, y el Estado está, este, lógicamente, apoyando en todas estas actividades. Muy bien, Raúl, agradecemos mucho el tiempo, a la distancia, te mandamos un gran abrazo, muchas gracias. No, gracias a ustedes, y bueno, seguimos en contacto en cualquier momento, y una cosita, los que quieren seguir todavía, disfrutando algo del festival, o del teatro real, pueden ingresar a festivalmercosur.com, ahí están las obras de la Comedia Tordobesa, todo el recorrido del teatro, algunas charlas, conversatorias, totalmente libre y gratuito, festivalmercosur.com, ingresan ahí, y pueden seguir, este, disfrutando de lo que pasó en el festival, y de lo que es el teatro real. Muchas gracias, Raúl, un abrazo. Gracias a ustedes. Muy amable, como siempre, un placer dialogar, charlar un ratito, en este caso, con Raúl, director del Teatro Real de Córdoba, así que la verdad, muchísimas gracias a él también.